La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Nos reunimos en el nombre del Señor. Él nos convoca. Cuando escuchamos su palabra, Él es quien habla. Cuando oramos juntos, Él ora también con nosotros. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Iglesia soy, y tú también, en el bautismo renacemos a una vida singular. Y al confirmar, hoy nuestra fe, la proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía, por las intenciones Monseñor Mario Moronta, por los que nos escuchan, por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. Por la salud mundial, por la salud del Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los enfermos, por el fin de la pandemia, por la paz del mundo, de la familia y de cada uno de nosotros. Por la salud espiritual y corporal de Anthony Delgado, por Luis Hauer Puente Méndez y por Inés Méndez, por Luis Gisimena, por su pronta recuperación, y por Bernabé Quintero. También por nuestros hermanos difuntos, especialmente por el Padre Steven, por el Padre Jesús Manuel Pernilla, por el Padre Aldemar Quintero. Por Luis Adolfo Mora Urbina, en el tercer día de su novenario. Por Félix Gutiérrez, a cinco meses. Por Betty de Mora Aumés, por Blanca Paz de Medina Aumés, por Juan de Dios Jurado, por Abraham Quintero, por Isabel de Quintero, por Jefferson Martínez, por Ángela Rosa Parada Nieto, por Elsa Roja Anunciación Orduz, por Isabel Cristina, Isbelda Marque, por María Natividad, por Félix Gregorio Labrador Hernández, Elpidio Ramón Solano, por Néstor Gustavo Quintero Moncada, y por Blanc Gladys Muñoz, especialmente por todas las benditas ánimas. Hoy es domingo, día del Señor, domingo decimoquinto del tiempo ordinario. Colocamos cada una de sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Señor, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, Tú que iluminas a los extraviados con la luz de Tu Evangelio, para que vuelvan al camino de la verdad, concede a cuanto nos llamamos cristianos, imitar fielmente a Cristo y rechazar lo que pueda alejarnos de Él. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Amoz. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amoz, Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del Rey y templo del reino. Respondió Amoz, Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Estalla cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará la tierra. Muéstranos, Señor, La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto, la justicia le abrirá camino al Señor, e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Muéstranos, Señor, Segunda lectura. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor y determinó, porque así lo quiso, que, por medio de Jesucristo, fuéramos sus hijos para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos. Hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. para esto estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alcanzar de su, perdón, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ale, Ale, Aleluya, Ale, Aleluya, Ale, Aleluya, Aleluya, en el cielo, Aleluya, en la tierra, al Señor que da la vida y la luz son todo un día. Ale, Aleluya, Ale, Aleluya, Ale, Aleluya, Ale, Aleluya. El Señor esté con ustedes y con el Espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, En aquel tiempo llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalia y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vaya de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Estamos en el domingo décimo quinto del tiempo ordinario y la lectura de este domingo nos invita, este domingo nos hace pensar en algo muy importante de nuestra vida cristiana en que todos tenemos que ser santos y apóstoles. Dos palabras, ser santo y ser apóstoles que las conocemos, las hemos leído, las hemos visto, las hemos escuchado, pero hoy la palabra que acabamos de escuchar especialmente primera lectura y el evangelio nos invita al apostolado. ¿Cómo tiene que ser la misión en cada uno de nosotros? y Dios da algunas indicaciones que es lo que tenemos que llevar para la evangelización y cuáles son las herramientas a usar y ser santos. Segunda lectura hoy de Pablo nos habla cómo es la santidad, cómo nos hacemos santos y arrancamos desde el bautismo, sacramento de iniciación, el santo bautismo, todos los bautizados, todos los cristianos estamos llamados a ser santo. Por eso hoy en la segunda lectura el apóstol Pablo nos ha dicho de parte de Dios estas palabras. Dios Padre nos eligió en Cristo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. y ya el mismo Jesús antes que San Pablo nos dejó dicho sean perfectos como mi Padre celestial es perfecto. Perfecto es igual a santo y San Pablo de parte de Dios no se dirige en su carta a los otros apóstoles sino a todos los fieles cristianos de la comunidad de Éfeso y Asia Menor. El concilio Vaticano que algunos de ustedes lo han leído lo han lo conocen concilio Vaticano nos habla de este punto de la santidad y este concilio Vaticano en el documento Lumen Gensu a partir del capítulo 39 40 y 41 habla sobre el sentido de la santidad y dice el concilio lo siguiente todos los cristianos de cualquier estado edad o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana es decir a la santidad todos los cristianos de cualquier estado edad o condición estamos llamados a la santidad por lo tanto no solamente los sacerdotes las religiosas los religiosos sino dice el concilio Vaticano todos los cristianos es decir todos los bautizados recuerden que la palabra cristiano es una persona que ya está bautizada cuando un niño va a recibir el bautismo ese niño todavía no es cristiano sino se hace cristiano se hace hijo de Dios a partir del bautismo y por eso todos los bautizados estamos llamados de cualquier estado edad o condición por lo tanto sean niños jóvenes o adultos o sean sacerdotes laicos solteros o casados todos estamos llamados a la santidad que grande y hermoso es esto verdad hermano Dios nos invita a eso a la santidad hoy cuando se le habla a una persona de santidad es como si hablara de otra de una persona que le huye a uno y a esto estamos llamados todos a ser santos y apóstoles y en la primera lectura y evangelio de hoy se nos ha dicho que además de ser santos tenemos que ser apóstoles el apostolado es puramente el leer la palabra en la iglesia el recoger la limosna el apostolado puede ser de muchas maneras hay personas que hacen su apostolado calladamente que nadie se entera personas que están delante del santísimo orando por los enfermos y recuerden lo que nos decía hoy el evangelio que también nos envía eso a curar a los enfermos dice y los envío a ustedes a predicar la conversión a expulsar demonios y a ungir con aceite a los enfermos y curarlos por eso el apostolado es para toda clase de personas por eso estamos hablando de cualquier estado de vida de edad o condición y por eso sean niños sean jóvenes o adultos sean sacerdotes sean laicos solteros o casados todos estamos llamados a la santidad decíamos que en la primera lectura de hoy que hemos escuchado el profeta Amos y él nos dice yo no soy profeta sino pastor y cultivador cultivador de higo y el señor le dijo ve y profetiza a mi pueblo Israel aunque él no era el profeta para enunciar pero Dios se fija de un pastor de un cultivador de higo para llevar el mensaje para llevar la palabra al pueblo de Israel y ser profeta quiere decir lo mismo que ser apóstol y el señor los envía sin ser sin ser profeta sino como pastor y en el evangelio de hoy hemos escuchado que los discípulos se fueron a predicar la conversión y a eso todos estamos llamados seamos sacerdotes sean laicos comprometidos lo que tenemos que predicar la conversión de los pecadores y estaban también los doce discípulos los doce apóstoles ahí hoy en el evangelio lo hemos escuchado pero también habían otros discípulos del señor y hablando del concilio vaticano segundo un documento importante del alumen jensu el concilio nos dice que la vocación cristiana por su misma naturaleza es vocación al apostolado por eso hay muchas personas que no quieren comprometerse con la iglesia y padre mientras menos me toquen a mí mucho mejor y el compromiso que uno tiene con la iglesia es salvar almas para Dios por lo menos uno puede servir de muchas maneras vuelvo y repito no solamente leyendo no solamente sirviendo en el altar sino hay algunos trabajos de apostolado dentro de la iglesia que es silencioso que nadie se entera por lo menos hay personas que sirven en la iglesia en la limpieza a eso nadie nos nombra pero a veces el apostolado de ser lectores ministros extraordinarios o acólitos figuras eso si se nombran y aquellos servicios que son más callados más sencillos y más humildes nadie se da cuenta una persona una vez dijo padre yo quiero hacer mi apostolado en mi lecho de dolor en mi enfermedad usted no le va a decir a nadie yo con este dolor que estoy sufriendo voy a pedir por la salvación de la salva y uno respeta es un apostolado que hace esa persona y el papa francisco en el evangelio gaudium en el número 120 decía cada uno de los bautizados es un agente evangelizador por eso para prestar un servicio dentro de la iglesia tengo que estar bautizado si yo no tengo mi bautismo si no tengo algunas condiciones de apostolado no puedo servir en la iglesia no puramente hay personas que van a la misa eso es importante también pero se quedan con alguna frase esta semana voy a leer todas las lecturas de la palabra ellos mismos se hacen propósitos para su crecimiento espiritual y ahora nos podemos preguntar cada uno de nosotros que significa ser santos y apóstoles dos palabras diferentes lo decíamos en la primera lectura del evangelio nos habla del apostolado y en la segunda lectura de Pablo nos habla de la santidad que significa la palabra ser santo consiste en sentirse uno muy amado por el Señor y en amarlo con todo el corazón cumpliendo en todo su santa voluntad ese es el santo sentirse muy amado por el Señor muchas personas Padre el Señor me escucha ore usted que a usted a todos los escucha por igual porque el amor que Dios me tiene a mí se los tiene a todos el santo debe sentirse muy amado por el Señor y amarlo con todo el corazón es decir sobre todas las cosas no amarlo de mentira hoy sí mañana no un domingo sí un domingo no amarlo con todo el corazón y cumpliendo en todo en sus deberes ordinarios su santa voluntad eso significa la palabra ser santo ahora que significa la palabra ser apóstol consiste en hacer todo lo posible para dar a conocer y hacer amar al Señor dice por lo menos la palabra apostolado es eso hacer todo lo posible es decir si yo veo que a una persona no le llega la palabra de Dios yo por medio de mensajes le hago llegar el evangelio si yo veo que una persona el domingo no puede escuchar la misa trato de que esa persona escuche la santa misa el apóstol que hace el apóstol todo lo posible para dar a conocer y hacer y amar al Señor ese es el apóstol el apóstol no se va a quedar con las manos cruzadas que venga la gente a recibir la palabra o nosotros como sacerdotes ahorita que estamos a puertas cerradas pero ustedes tienen las redes sociales los medios de comunicación para escuchar la palabra del Señor una persona no se puede quedar sin domingo sin escuchar el domingo la misa tenemos las redes sociales los medios de comunicación para también escuchar la palabra de Dios en la historia de la iglesia han habido santos y apóstoles de todas edades y condiciones recordemos algunos de ellos por ejemplo santos que han sido niños conocemos por eso es importante leer la vida de los santos hay personas para hacerse santos hay que leer la vida de los santos si yo no leo la vida de los santos no sé cómo fueron los santos pero de todas las clases tenemos santos niños adolescentes matrimonios no casados laicos obispos papas que han sido también durante la historia de la iglesia santos por ejemplo santos niños tenemos a un niño si ustedes quieren si son curiosos por el nombre un niño sanquisito con K y con Z sanquisito era un niño africano de 8 años negrito y ante el atrevimiento del rey de que quería violarlo se opuso y por orden del rey fue martirizado de un niño a esa edad con ese pensamiento con su pureza llega también a la santidad y le pongo otro ejemplo de dos niños eran tres niños pero dos que fueron santos de los pastorcitos de Fátima San Jacinta y San Francisco recuerden que dos hermanitos de 8 y 9 años ellos vieron a la virgen varias veces y esos niños llegaron a ser santos y hacían sacrificios y todo lo que hacían el rosario sus ayunos su sacrificio lo hacían por la conversión de las almas tenemos que rezar mucho decían ellos tenemos que hacer mucha penitencia para salvar a las almas dos niños que vemos hoy en estos ejemplos San Jacinta y San Francisco los videntes de Fátima que ellos también a esa edad dieron su vida por la santidad y a esa edad ellos se mortificaban ya en su lecho de dolor los enfermeros los médicos les decían no ya no hagan más sacrificio ellos decían lo hacemos por la salvación de las almas esto hablando de los santos niños también tenemos niños que han sido adolescentes y llegaron a ser santos por ejemplo una santa que celebró la iglesia en estos días la santa de la castidad Santa María Goretti Marti de la Pureza a sus 12 años a la que veneramos el pasado 6 de este mes el día 6 de este mes se celebró a Santa María Goretti y tenemos a Santo Domingo Sabio discípulo de San Juan Bosco un adolescente que murió a los 15 años hecho ya un gran santo con la vida sencilla de hijo hermano amigo y estudiante y aquí viene una comparación de Santo Domingo Sabio un día se le presentó Don Bosco a Domingo y a los niños que están jugando con Domingo Sabio están en la recreación y le dijo a todos quisieran ustedes si en este momento el Señor los llamara para que vayan al cielo y empezó con el primero yo le pediría perdón a mi mamá que la he tratado mal yo entregaría algo que he robado y llegó en el caso de Domingo y le dijo Domingo usted que haría yo me quedaría jugando porque ante los ojos de Dios estoy haciendo las cosas bien y hago su voluntad entonces importante que también los adolescentes llegan a la santidad a veces que pensamos que son las personas mayores los consagrados no tenemos toda clase de santos también tenemos santos matrimonio santos en la vida matrimonial como los padres de San Juan Bautista ustedes los conocen muy bien cuáles fueron los padres de San Juan Bautista y también los padres de Santa Teresa del Niño Jesús llegaron a ser santos por su testimonio de vida también tenemos los santos profesionales como Santo Tomás Moro que fue abogado y político y como un santo beato nuestro de Venezuela el beato doctor José Gregorio Hernández es un santo profesional que también tenía también disciplina en su vida espiritual oración todos los días misa de todos los días santo rosario y por eso también tenemos santos profesionales y aquí tenemos a nuestro beato doctor José Gregorio Hernández el médico de los pobres tenemos los santos papas vamos a nombrar a dos San Pablo VI y a San Juan Pablo II que lo conocemos muy bien y los santos obispos y sacerdotes tenemos a Santo Toribio de Modrovejo a su obispo de Lima Perú y también a San Juan María Villanay párroco de Ar en Francia patrono de los sacerdotes diocesanos en el mundo santos religiosos y religiosas San Juan Bosco fue un religioso recordemos de los salesianos los padres salesianos y nuestra beatas María de San José María Candelaria de San José y Carmen Rendile son beatas venezolanas que también fueron religiosas y llegaron también a los altares y cuáles son los medios para el apostolado aquí para aquellas personas que digan padre yo no puedo ser santo porque yo estoy casado o porque soy profesional o porque soy niño no para todas clases de edades solamente ya ser bautizado uno inicia en este camino de la santidad vendría la segunda pregunta y cuáles son los medios para ser apóstoles el primer medio es el que estamos hablando tiene que ser la santidad la santidad la entrega personal al señor y el testimonio de vida nos dijo Jesús brillen su luz ante los hombres para que viendo sus obras buenas glorifique a su padre que está en los cielos y por eso el papa francisco una vez dijo quien ofrece y se entrega a dios por amor será fecundo y uno sabe que su entrega dará fruto pero si pretende saber cómo ni dónde ni cuándo quizás el señor toma nuestra entrega para derramar bendiciones en otros lugares del mundo donde nosotros nunca iremos solo sabemos que por nuestra entrega es necesaria entonces el primer punto por el primer medio para ser apóstol es la entrega personal al señor por medio de la santidad yo me entrego hoy voy a hacer la comida para agradar a dios hoy voy a hacer este trabajo como le gustaría hacerlo dios es una entrega así vamos logrando día a día la santidad es la santidad en la entrega personal en el testimonio de vida y con esa entrega personal y con ese testimonio de vida vamos logrando la santidad y el segundo medio es la oración de intercesión ¿qué significa esto? la oración es la mayor fuerza de renovación del mundo la oración es el motor del mundo y podemos decir que el corazón de dios se conmueve por la oración de intercesión sin la oración toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece carece del alma entonces es importante orar yo no puedo ser apóstol si yo no hago oración no yo soy ministro extraordinario pero yo ¿para qué oro? eso no sirve para nada por ejemplo yo siempre pongo ejemplo grupo de apostolados por lo menos la legión de María los que son legionarios ellos saben que todos los días hay que rezar el santo rosario como buena legionaria que es y si yo pertenezco a la cofradía del santísimo ¿qué me corresponde? cuando ahorita que están los templos a puertas cerradas no pero cuando hay la oportunidad que abran los templos yo como buena persona cofrade tengo que visitar el santísimo pero yo no puedo ser cofrade si yo no visito el santísimo entonces esto es importante la oración por lo menos los lectores los lectores no solamente para leer sino también para estar un rato en silencio en las olas con el Señor cuántas personas hay dentro de la iglesia y no se quedan o no llegan antes de la misa para hacer la oración y el ejemplo empieza por casa hay personas que le dicen a uno padre esas personas que le ayudan a ustedes no son capaces de acercarse un rato al santísimo esto es importantísimo los medios para ser apóstol primero que nada la entrega personal al Señor y el testimonio de vida que me llega a la santidad segundo la oración de intercesión y decía un santo la debilidad de Dios es la oración el mundo cambiaría y todas las cosas cambiaría si todos nos pusiéramos de acuerdo a orar pero hay muchas personas que ni de Dios se acuerdan hace falta doblar rodillas hace falta oración porque estamos así esperando que los demás oren por nosotros entonces importantísimo el encuentro la cercanía a Dios por medio de la oración y el tercer medio para ser apóstol es el impulso misionero si yo no tengo las dos primeras no puedo ser misionero el impulso misionero en que consiste en la participación en los planes apostólicos de la parroquia y de todas las iglesias por eso los laicos están llamados a anunciar el evangelio con su ejemplo y con su palabra en todos los ambientes en los que viven comunican a todos la alegría en la fe con el entusiasmo que proviene de este que proviene y que está movido por medio del Espíritu Santo cada cristiano y cada comunidad son invitados a aceptar este llamado salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todos los ambientes que necesita la luz del evangelio hermanos tenemos mayor conciencia de que todos estamos llamados por Dios a ser santos y apóstoles con nuestro testimonio de vida con nuestra oración y con nuestras palabras el ejemplo lo puede y por tanto lo que hace falta es querer de verdad San Ignacio de Loyola es leer la vida de San Francisco es leyendo la vida de San Francisco y de Santo Domingo se dijo a sí mismo lo que hicieron Francisco y Domingo ¿por qué no puedo hacerlo yo también? y bien que lo hizo llegó a ser un gran santo como ellos fundador de la compañía de Jesús ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por ofesión de nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos se dio a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivo sea muerto creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna oración de los fieles iluminados por la palabra dirijamos ahora con confianza nuestra oración a Dios por nuestro bien y el de toda la iglesia vamos a responder todo Dios de misericordia sálvanos por todo el pueblo de Dios para que custodiando con memoria grata la historia de la salvación avance en un constante camino de conversión y adhesión a Cristo roguemos al Señor Dios de misericordia sálvanos por nuestros obispos reunidos en su 116 asamblea episcopal para que se dejen iluminar por la palabra de Dios y sepan guiar a su pueblo roguemos al Señor Dios de misericordia sálvanos por quienes han recibido un llamado al servicio profético en la iglesia para que con valentía y prontitud sigan su vocación y la ejerzan en la caridad y la verdad roguemos al Señor Dios de misericordia sálvanos por los poderes políticos y económicos para que nunca busquen corromper la autoridad profética de la iglesia ni la pongan al servicio de sus propios intereses roguemos al Señor Dios de la misericordia sálvanos por todos los niños para que siempre tengan una familia que los guíe acompañe y proteja en sus vidas roguemos al Señor Dios de la misericordia sálvanos por nosotros aquí presentes para que seamos sensibles a las necesidades de sanación y de salvación de muchos de nuestros contemporáneos y seamos testigos creíbles del amor de Dios roguemos al Señor Dios de la misericordia sálvanos por las intenciones Monseñor Mario Moronta de todos los que nos escuchan por Radio Natividad Instagram Facebook y Youtube roguemos al Señor Dios de la misericordia sálvanos por la salud por la salud mundial pedimos por la salud del Santo Padre el Papa Francisco por la salud de todos los enfermos por el fin de esta pandemia por la paz del mundo de las familias de cada uno de nosotros por la salud espiritual y corporal de Antonio Antony Delgado por la recuperación de Luis Javier Yaguer Puente Mende Inés Mende y por la salud de Luis Ximena y Bernabé Quintero roguemos al Señor Dios de la misericordia sálvanos por el eterno descanso de nuestros hermanos y amigos difuntos Padre Steven Padre Jesús Manuel Padre el del Mar Quintero por Luis Adelfo Mora Urbina por Luis Gutiérrez por Betty de Moreno por Blanca Paz de Medina por Juan de Dios Jurado por Abraham Quintero por Isabel de Quintero por Jefferson Martínez por Ángela Rosa Parada de Nieto por Elsa Roja Anunciación Ordú por Glade por Isabel Cristina por Isbelda Marque por María Natividad por Félix Gregorio Labrador Hernández Elpidio Ramón Solano y Néstor Gustavo Quintero Moncada roguemos al Señor Dios de la misericordia salva todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos amén amén hoy queremos ofrecerte Señor nuestras manos y nuestra juventud nuestra esperanza nuestros anhelos nuestra vida para ti para ti acéptalo lo del altar lo del altar y lo del corazón son para ti solo para ti te lo ofrecemos con el vino y el pan y queremos que bendigas con tu amor lo del altar y lo del corazón orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso mira bondadosamente Señor la sofrienda de tu iglesia suplicante conviértalas en alimento espiritual que ayude a crecer en santidad a todos tus fieles por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario y nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en quien vivimos nos movemos y somos y todavía peregrinos en este mundo no sólo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor sino que poseemos ya en prenda la vida futura pues al poseer la primicia del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos podemos esperar que un día sea nuestra la Pascua Eterna por eso Señor te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles santo 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 es el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a Dios bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a Dios santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos Padre Steven Padre Jesús Manuel Padre Aldemar por Luis Adelfo Luis Feliz Feli Gutiérrez Betty de Moreno Blanca Paz de Medina Juan de Dios Jurado Abraham Quintero Isabel de Quintero Jefferson Martínez Ángela Rosa Parada de Nieto Elsa Roja Anunciación Orduz Isabel Cristina Isbel Damarque María Natividad Feli Gregorio Labrador Hernández Elpidio Ramón Solano Inesto Gustavo Quintero Moncada que se unieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes Cordero, Cordero, Cordero Dios que quitas que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero, Cordero Cordero Dios que quitas que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas que quitas el pecado del mundo danos 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 la paz danos 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 la paz hermanos este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme de que entres Amén. 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 Amido de los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Y donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. El momento de hacer la comunión espiritual, donde estamos a solas con el Señor, donde le damos gracias por este alimento, tanto de la Palabra como de la Santa Eucaristía. Te bendigo y te alabo Dios Padre, por darnos esta fuerza espiritual para poder servirte durante estos días, durante esta semana que inicia, y le pedimos también para que nos ayude a todos nosotros a estos dos tipos de categoría grande de nuestra Madre Santa, la Iglesia, como la es de ser santo y apóstoles. Ayúdanos a hacer la oración. Sabemos que la oración es la debilidad a ti, el que ora, ese es el instrumento de la oración, y tú conoces cuáles son nuestras necesidades. Pedimos especialmente por nuestros hermanos enfermos, hoy la Palabra los predicaba, que es importante la unción de los enfermos, el aceite y la imposición de las manos, y oramos por todos los enfermos, por los que están postrados en una cama, por los que están gravemente, para que tú recuperes tu salud, tú sanes sus heridas, sus enfermedades, y también para que coloques final a esta pandemia, y pedimos por aquellas personas que también se han encomendado a nuestras oraciones. Hacemos esta comunión espiritual, sabemos que lo queremos recibir sacramentalmente, pero por las condiciones de vida no lo podemos hacer, y sabemos que tú estás aquí dentro de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al inicio de la oración de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Alma de Cristo, santifícanos, cuerpo de Cristo, sálvanos, sangre de Cristo, embriáganos, agua del costado de Cristo, lávanos, pasión de Cristo, confórtanos. Oh, mi buen Jesús, óyeno, dentro de tu llaga se escóndenos, no permita que nos separemos de ti, del enemigo malo, defiéndanos en la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Bendito a nuestra Madre Santísima por la salud mundial, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, oración a San José. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio, por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te estuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste a San Niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelva benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con su poder y auxilio socorra nuestras necesidades. Protege, oh, proventísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción, asiste en los propicios del cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo libraste a San Niño Jesús, del inminente peligro de la vida, así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios, de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros protegernos con perpetuo patrocinio, para que ejemplo tuyo y sostenido por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir, y alcanzar en los cielos las eternas bienaventuranzas, así sea. Oremos. Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que hemos recibido nos ayude a amarte más y a servirte mejor en cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Pueden irse en paz. En paz. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Y ella nos guía en el camino, y ella guía nuestros pasos, porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Oración a San Miguel Arcángel.